Malditos eran, malditos eran su heredal, con ella a todos, mataron a su mal. Su puta propaganda, su estrategia barata, su oficial, las cadenas, ya no nos callan. Ya no nos perdonan, ya no nos callan, ya no nos callan, ya no nos perdonan nunca más. Campos y guerras nos hicieron creer, que un enemigo era aquel que amenazaba su poder. Aquel que enseñó, que es su verdad, aquello que no hay que den, ya no nos callan. Ya no nos perdonan, ya no nos callan, ya no nos callan, ya no nos callan. Ya no nos callan, ya no nos callan. Ya no nos callan. Ya no nos callan, bien. ¡Malditos serán todos! ¡Sumas irapagado! ¡Algún día les perderán! ¡Y como los otros sentirán! ¡Untenos! ¡Terminan! 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 ¡Ya no nos caerán! ¡Ya no nos perderán! ¡Sumas irapagado! ¡Terminan! ¡Terminan! ¡Terminan!